¡Venga, güey, la paz, va a haber apoyado! ¡Venga, güey, la paz, va a habernos apoyado! ¡Vale de la paz, que el pueblo pasa, pasa! ¡Vale de la paz, que el pueblo pasa, pasa! ¡Vale de la paz, que el pueblo pasa! esto para nosotros, algo muy significativo, nos entregan unos archivos que leeremos con navidez, con entusiasmo, porque ahí puede ser que encontremos algunos indicios o la contestación a tantas preguntas que nos hicimos, cómo, cuándo, dónde, por qué fueron desaparecidos y asesinados nuestros hijos. Así que por eso es la importancia que le damos y que agradecemos al señor Ministro Ingeniero Agustín Rossi por su intermedio, a la señora Presidenta y al Gobierno Nacional que lo permite. Nosotros el 31 de octubre del año pasado, el Brigadier Callejo, que es el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, me informó que habían encontrado una documentación del periodo del 76 al 83, de la época de la dictadura militar, en el subsuelo del edificio Cóndor. Esa documentación son más de 11.000 volúmenes documentales, 11.700 volúmenes documentales. Dentro de esa documentación, en una caja fuerte, cerrada, digamos, que tuvimos que abrir con moradora, estaban los originales de las 280 actas que reflejan 280 reuniones que celebró la Junta Militar entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Estaban escritas en la máquina eléctrica, en un papel de un gramaje superior, un papel de unas hojas más gruesas, firmadas en estilo gráfica con la firma de quién eran los comandantes en jefe de la fuerza, digamos. De hecho, el acta número uno está firmada por Videla, Macera y Agosti, y el último acta es del 24 de noviembre de 1983, o sea, 15 días antes de la asunción del primer gobierno constitucional, del primer gobierno democrático. Está aquí lo que piensa, las cosas que le preocupaban, que le preocupaban durante todo ese tiempo, digamos. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una edición de lujo, por decirlo de alguna manera, de estas actas, digo, porque también tenemos un sitio web donde se pueden ver las actas, que es www.archivosabiertos.com, ahí están cargadas la totalidad de las actas y en PDF la pueden ver quienes quieran hacerlo.